Uruguay, un pequeño país situado en América del Sur, que esconde fascinantes secretos y una historia única. En este video vamos a hablar de su geografía, de su economía, de la cultura, de sus logros en la ciencia y en la tecnología, sus grandes triunfos en el deporte, su gastronomía. Vamos a saber qué tan conveniente es visitar Uruguay o emigrar a Uruguay. Y dato lo menos importante, al final de este video te voy a contar algo súper sorprendente de este país. Muchos de ustedes quizás no se lo esperan. Oficialmente conocido como la República Oriental del Uruguay, se encuentra al sureste de América del Sur, limitado por Brasil al norte y noreste, Argentina al oeste y el océano Atlántico al sureste. El nombre de Uruguay proviene del río Uruguay, que en guaraní significa río de los pájaros pintados. José Gervasio Artigas es considerado el prócer de Uruguay. Artigas lideró la lucha por la independencia y los derechos de los pueblos orientales. Uruguay declaró su independencia de Brasil el 25 de agosto de 1825. La independencia fue formalmente reconocida en 1828 gracias a la mediación del Imperio Británico. La economía uruguaya se basa principalmente en la agricultura y la ganadería y la exportación de carne y soja. Montevideo es la capital de Uruguay. Es un importante centro financiero en América Latina. Sin embargo, Uruguay es conocido por su alto costo de vida. Las razones incluyen impuestos altos y una economía relativamente pequeña que depende de las importaciones. A pesar de ser un país tan pequeño, Uruguay es un país bastante inclusivo donde se respetan los derechos de la comunidad LGBT y afrodescendientes. Lo cual desde mi punto de vista es un touchdown para Uruguay. Uruguay fue el segundo país en América Latina en legalizar el matrimonio igualitario en 2013. Y es conocido por sus políticas progresistas en derechos humanos. Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar completamente desde su producción hasta su distribución y consumo. Uruguay ha logrado avances notables en la ciencia y en la tecnología. Uruguay fue uno de los primeros países en implementar el programa One Black Book Per Child, proporcionando computadoras portátiles a todos los estudiantes de educación primaria. También es líder en energías renovables, con más del 95% de su electricidad proveniente de fuentes renovables como la eólica y la solar. La gastronomía uruguaya es rica y variada. Hace un tiempo en el canal hicimos un video sobre uno de los platos principales de la comida uruguaya, que es el asado. Pues te invito a ver ese video, te voy a dejar el enlace por acá arribita para que vayas a verlo. Luego de terminar este video, pues puedas visitarlo y disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros. La gastronomía uruguaya es rica y variada, destacándose por su famosa parrillada. Incluye carnes asadas como el asado, chorizos y morcillas. La gastronomía uruguaya es rica y variada, destacándose por su famosa parrillada. El fútbol es el deporte oficial de Uruguay. La selección nacional ha ganado la Copa Mundial de la FIFA en dos ocasiones, 1930 y 1950. Sin embargo, esto genera debate, pues algunos uruguayos aseguran que cuentan con un tercer título mundial. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esto. Uruguay tiene una rica tradición futbolística, con equipos como el Nacional y Peñarol, que han ganado numerosos campeonatos internacionales. Otro dato interesante de Uruguay es que es uno de los países con menos habitantes de América Latina. Esto se debe a diferentes factores. Uno de los factores es la migración de los uruguayos hacia otras latitudes en busca de una mejor calidad de vida debido al alto costo de vida de Uruguay. Y también otro de los factores que incluyen que la población no crezca es la baja natalidad. He de suponer que se debe a que al ser un país tan costoso, mucha gente se piensa antes de tener más de un hijo. Me gustaría también conocer en los comentarios qué opinan ustedes de cuáles son las razones por las que Uruguay nunca crece, su población nunca pasa de 4 millones de habitantes. Más allá de su gastronomía, hay algo que caracteriza al uruguayo y es el mate. Hace un tiempo hicimos un video en el canal donde hablamos del mate, cómo se prepara, qué es, qué tipo de bebida, por qué la consume. Te vamos a dejar otro enlace por acá arriba para que puedas visitarlo y conozcas un poco más del mate uruguayo. Palabra típica de Uruguay, el ta. El ta lo utilizan en casi todas las frases cuando están conversando con alguien, ya sea para acentuar de que están de acuerdo, es como decir un ok. Al principio cuando llegues a Uruguay quizás te puede hacer un poco de ruido el ta, porque son dos letras nada más, tú dices ta, no lo entiendes, no lo comprendes al principio, pero a medida que vas conviviendo y vas conversando, a medida que vas haciendo vida con los uruguayos, te vas dando cuenta que pasas a formar parte de ti el ta, entonces pues lo ves como algo normal. Pero un poco raro cuando llegas al Uruguay, ya sea de visita o porque decidiste emigrar a este país. Al principio te va a costar, no te digo que no, a mí me costó, pero terminas acostumbrándonos. Es algo muy particular de los uruguayos que no vas a escuchar en otro país y es el ta. Una de las preguntas que me dejan siempre en mis redes sociales y por lo general trato de responder directamente, pero últimamente no he hecho videos sobre eso, de eso no se trata nuestro canal en sí, pero siempre trato de responderles y es si valdría la pena emigrar a Uruguay. Hace unos años atrás cuando yo llegué te hubiese dicho sin duda que sí. Hoy en día el alto costo de Uruguay, que no es nuevo, evidentemente no es nuevo, pero cada vez se acrecienta más, habría que pensarlo, habría que pensarlo. Además es un paísico, es un país donde después de los 35 años eres considerado viejo, digámoslo, para conseguir empleo. No quiere decir que no se consiga, obviamente sí, pero cuesta muchísimo más después de los 35. La mayoría te pide, para todo, para la gran mayoría de los empleos en Uruguay, se pide un estándar de edad y a los 40 ya comienzas a ser un poco difícil para conseguir empleo. Así que digamos que las cosas, no sé si han cambiado, esto me lo pueden decir por supuesto los uruguayos que tienen toda su vida acá, pero hablo desde mi experiencia de 7 años para acá y es lo que he notado cada vez que la gente me pregunta, pero yo tengo, no sé, 50 años, quiero emigrar a Uruguay, me han hablado que es un buen país. Es un buen país, es un país hermoso, eso no se los voy a negar, pero en cuanto a la parte laboral se complica con el tema de la edad. Aparte cuando vienes en una profesión es aún más puesta arriba. Cuando vienes con una profesión pues tienes más probabilidades de conseguir un buen empleo. El resto pues los oficios mayormente son salarios mínimos, así que creo que eso quedaría para otro video para ampliarme en este tema. ¿Recuerdas que al inicio de este video te dije que te revelaría un dato interesante de este país? Ahí te vas. Uruguay tiene una conexión profunda con la masonería. De hecho, muchos de sus líderes históricos, incluyendo José Gervasio Artigas, estuvieron vinculados a esta organización. La influencia de la masonería se puede ver en diversos aspectos de la cultura y la política uruguaya. Además, aunque la mayoría de los charrugas fueron exterminados en el siglo XIX, algunos descendientes aún preservan su herencia cultural. En 2011 se reconoció oficialmente la comunidad charrúa en Uruguay. Cuando visites Uruguay, en muchas de sus plazas podrás observar muchos símbolos mazónicos. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que te haya gustado conocer un poco más de Uruguay por si no lo conocías o por si estás a punto de venir, hayas aprendido algo nuevo, te haya aportado un poco de valor y conocimiento. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!